Me despreciaste por ser hombre de rancho Porque su bota si me paseo en caballo A ti te buscan los hombres bien trajeados Ropa de marca y que te pase de carro Nunca pensaste que yo tendría dinero Me imaginaste como un pobre ranchero Y ahora que sabes ya no lo haces el feo Hasta me buscas y me lanzas coqueteo Yo no acostumbro a tener amores comprados Porque te dejas y se te acaba el centavo Yo quiero lembra que se haya enamorado De este ranchero que se encuentra apasionado Nunca pensaste que yo tendría dinero Me imaginaste como un pobre ranchero Y ahora que sabes ya no lo haces el feo Hasta me buscas y me lanzas coqueteo Yo no acostumbro a tener amores comprados Porque te dejas y se te acaba el centavo Yo quiero lembra que se haya enamorado De este ranchero que se encuentra apasionado Yo no acostumbro a tener amores comprados Yo no acostumbro a tener amores comprados Yo no acostumbro a tener amores comprados Yo no acostumbro a tener amores comprados